Seguimos con la información en la mañana con Ritmo de Radio. Tenemos que hablar del deporte y de la Liga Infantil de Fútbol Barrial. La Liga. Estamos con Sergio Jiménez. Sergio, buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, Fabián. Buen día, Lovincia. Bueno, cuéntenos un poquito. ¿Se desarrolló una nueva jornada durante el fin de semana con un marco realmente de público que va en crecimiento? Yo creo que sí, que hace bastante tiempo no veo tanta gente en las canchas y que eso la verdad nos pone muy bien. De hecho, lo hablamos con la gente que está a cargo de la organización que es de La Barra y siempre sobre la marcha ir arreglando lugares para el tema de los autos y bueno, se han presentado muchas cosas porque realmente ha sido realmente reconvocante el tema de la gente y la familia y bueno, pasamos un sábado muy, muy lindo donde ya se empiezan a cortar los primeros favoritos de las categorías infantiles de la Liga Libre y bueno, esto recién empieza, es la segunda fecha, pero sí ya uno que está en el tema y en lo que es el tema de nuestra Liga ya empezamos a conocer los equipos que pueden llegar a puntear. Bueno, en la primera fecha había obviamente un gran porcentaje de equipos que iban punteros porque los que ganaron iban punteros y los que perdieron iban últimos, los que empataron iban en el medio de la tabla. Ahora ya esto se va disgregando, ¿tenemos algún equipo que se haya cortado con alguna diferencia? Bueno, todavía no es el tiempo digamos como para, pero sí podemos dar un pantallazo como el equipo de San José, los chiquititos 2001-2002, que es un equipo muy agarrido que tiene más que nada experiencia, porque son nenes que vienen jugando juntos ya hace rato y la experiencia y el jugar en conjunto desde hace tiempo suma dos jugadores más dentro de la cancha porque hay muchos chicos que por ahí pueden ser muy buenos jugadores pero si recién comienzan, pagan el derecho de piso. Así que bueno, después en la categoría 99 está el equipo Barcelona, también que es un equipo muy fuerte, que va muy bien y en la 97-98 Quillacagüe y La Barra, bueno, La Barra es uno de los equipos que puede ser el candidato de la categoría. Uno de los favoritos. Sí, así que van y encima juegan de locas, así que tienen todas hinchadas. ¿Hubo un resultado más que abultado? ¿Un 8 a 0 puede ser? Sí, ese partido de todas maneras lo tiene que tratar la comisión el miércoles porque ese partido lo ganó Olmo 8 a 0 Quillacagüe, pero Olmo entró con 5 jugadores en la cancha, igual lo ganó, pero entró con la mínima, no le daba la mínima de los jugadores para ingresar al campo de juego, así que posiblemente puedan llegar a perder el partido. A pesar de que, bueno, eran 5 contra 11 y ganaron 8 a 0, pero la cantidad mínima de jugadores es de 6. Son 6 mínimos y el máximo son 9, es 8. 8. Así que bueno, eso se va a definir el día miércoles y de hecho, bueno, es lamentable por los nenes que juegan, pero tenemos que respetar el reglamento que se habla en las comisiones. Muy bien, Jiménez, muchas gracias. No, gracias a ustedes.